Amigos de Ranchos de hoy, nos encontramos en Los Tuxlas, acá en el estado de Veracruz. En el programa del día de hoy estaremos desde la ganadería San Rafael Tuxlas, líder en genética Abraham Rom. Aprendiendo más de cómo cosechar maíz híbrido para un signo de calidad nutricional. Acompáñenos a ver cómo es este proceso para lograr una más alta productividad. Aquí, en Ranchos de hoy.